Hola a todos y todas, hoy les traigo este tutorial que me han pedido 6 personas, imagínense. Así que quiero saludarlos a todos, que serían Mina, a Matías Llurecia, a Fernando Zavala Rojas, a Oscar David, a Melisa Martínez y a Mitchell Flores, ¿vale? Y además, a ellos quiero darles las gracias por pedirme la canción, y además quiero saludar aparte a Miguel Anastasio y a Eiren Rodrigo, que me dijeron que les saludara, así que un besote de donde quieran que estén. Y nada, me pongo con ellos, ¿vale? Directamente con la canción. Muchísimas gracias a las 6 personas que me la pidieron, espero que les guste a todos, y nos ponemos a ellos. Como ven, tengo una cejilla puesta en corto traste. ¿Eso qué significa? Pues que la guitarra tiene afinación normal, misis sobre la mi, hasta ahí bien. Y cuarto traste, cejilla, importante, ¿vale? La canción, por suerte, en cuanto a cortes es muy sencilla, ¿vale? Pero tiene muchas, muchas, muchas variantes de ritmo, entonces empiezo ya. Del 0 al 012, como ven aquí, empezamos con la menor y con fa, haciendo un rasgueo nada más. O sea, dos, tres, cuatro, ¿vale? Cada rasgueo que dure unos 4 segundos. Un, dos, tres, cuatro, luego con el fa. Dos, tres, cuatro, la menor. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Siempre igual, ¿vale? Y ahora, pasamos a la siguiente parte. Por cierto, quiero aclarar que esta es la versión acústica. Que sé que esta es la versión que no es acústica, pero en general me han pedido la acústica, ¿vale? Bien, pasamos ahora del 012 al 024. Esto sería algo así, ¿ven? Esas cositas, esos acentitos que están encima de la flecha. Eso es para que toquemos en esa flecha más fuerte. Vale, entonces aquí vamos a rasguear bien. Con ganas. ¡Pum! Luego le damos a otra, pero más corta. ¡Pum! ¡Pum! Y empezaríamos aquí, ¿vale? ¡Pum! 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 Vieron que sea más fuerte también con el acento. ¡Pum! 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 X del final para volver a cambiar. ¿Vale? Espero que les haya quedado más o menos claro. Hago el A menor, el último, y luego el F. Básicamente sería eso. ¿Vale? Bien, cambiamos ahora del 0.37 al 0.50, hace esto que está aquí abajo, que como ven, las tres primeras partes, la menor, el F y la menor, es lo que acabo de explicar ahora, pero el último F cambia. ¿Vale? El último F es esto que está aquí, y ojo, quédense con ello, porque este F se va a repetir en un montón de ocasiones. ¿Vale? Sería ese F así. Y las dos aquí, el final, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Pues ya tenemos otra parte. Ojito con eso, repito con ese F que como voy a explicar, que se va a repetir bastante. Bien, continuamos. Del 0.50 al 1.14, hace esto que está aquí. Vale, ahora se empieza a complicar un poquito, ¿vale? Sería el la mayor, y en este caso voy primero a explicar el ritmo, y luego ya les explico lo de las partes, lo del La menor, Fa y demás. Básicamente es, Pam, ¿vale? Pam, pa-ca-pam. Pam, pa-ca-pam, pa-pam. ¿Vieron dos más? Pam, pa-ca-pam, pa-pam. Y aquí, ojo, pa-pa-ca-pam. Si empiezan hacia arriba, pa-pa-ca-pam, pa-pa-ca. ¿Vale? ¿Vieron? ¿Vieron el pa? ¿Qué hacen dos? ¿Vale? Pues eso con el La menor, luego con el Fa. Cambiamos con el Do. Y ojo con el Sol. El Sol es lo importante. El Sol hace. Pam, pa-ca-pam, pa-pam, pa-pam, pa-pa-ca-pam, pa-pam. Las dos últimas, o las tres últimas, como ustedes vean, eso ya depende de cada uno, nos cambiamos de este Sol, que por cierto, no estoy haciendo este, sino este, para poder hacer luego el Sol sostenido, que se oye un poco raro en la canción y es por eso. ¿Vale? Lo hago. ¿Vieron? El cambio del... Y volveremos en el Sol. Vamos a empezar. ¿Vale? Ahí va, más o menos. Vale. Pues eso sería con el La menor, el Fa, el Do, y luego el Sol con el Sol sostenido. ¿Ok? Continuamos. Ahora viene del La menor, Fa, La menor. Esto que está aquí abajo, ¿vale? Del 1,14 al 1,24... 27, perdón. Esto de aquí. Como ven, la primera parte es conocida, pero la segunda parte, en el Fa, el último Fa, es el que hace diferente. ¿Vale? Pues explico cómo se hace ese Fa. Pam, pam, pam. Ah. Serían dos en este caso. Pam, pam. ¿Vale? Pam, pam, tal, dos, pam. Serían las dos más lentas, las dos primeras. Pam, 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 pam. Pero va seguidísimo después de haber hecho las X. Más o menos es eso. ¿Vale? Bien. Continuamos. Como ven, de toda nota, con La menor y Fa. Lo que pasa es que son ritmos muy machacones. Ahora justo viene y se pone como a rapear un poquillo y hace de... Bueno, no, mentira. Primero esto, que sería del 1,27 al 1,40. Es igual que lo que hacíamos antes en el 0,24 hasta el 0,37. Ojo. Y ahora lo que voy a explicar, que sería del 1,40 al 1,52, sí es cuando empieza un poco a rapear. ¿Vale? Pues esa parte que empieza a rapear es La menor otra vez. Nos colocamos en el La menor. Y en este caso es 1,2,3,4,5,6,7,8. Son ocho golpes a esa velocidad. Cambiamos al Fa y hacemos lo mismo las tres primeras veces. Y luego ya hacemos ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. ¿Vale? 1,2,3, ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. Suena un poco raro, pero es así. ¿Ok? Básicamente es eso. Y luego, como ven, pone La menor y Fa, toca el ritmo que se hace con los últimos La menor y Fa entre el 0,37 y el 0,50. ¿Vale? O sea, me refiero, 0,37 y 0,50. ¿Se acuerdan de la parte que les dije que deberían recordar? Vale. Pues este La menor y este Fa hace lo mismo que el Fa en el 0,37 y el 0,50, que sería... ¿Vale? Eso. Ese ritmo es. Vale. Continuamos. Ahora, del 1,52 al 2,16 es igual que del 0,50 al 1,14. Otra cosa que ya hemos visto. ¿Vale? Ahora viene esto. Esto es muy fácil. Del 2,16 al 2,29 hace cuatro veces lo siguiente. 1, 2, 1, 2. Y aguantamos. ¿Vale? 1, 2, 1, 2. Intentamos silenciar la guitarra y esperamos dos segundos más. 1, 2, 1, 2. 3, 4. 1, 2, 1, 2. 3, 4. 1, 2, 1, 2. 3, 4. Y a la última vez. ¿Vale? Cuatro. ¿Vale? Eso es lo que habría que hacer. Pone por cuatro. Bien. Esa parte de ahí ya la tenemos hecha y ahora pasamos del 2,29 al 2,54. Ojito con esto. Aquí son siete veces, ¿vale? Con las tres, con el do, el sol y el la menor. Un do normal, por cierto. Este de aquí. ¿Vale? Como antes. Y entonces hacemos siete veces hacia abajo, pero la primera vez más fuerte, la segunda más floja. Así todo el rato. ¿Vale? 1, 2, 4, 5. ¿Vieron que conté cinco? ¿Vale? No, cuatro. Me tiran. 1, 2, 3, 4. Y el gogo el para cambiar del sol. ¿Vale? Y aquí en el Fa sí es diferente. En el Fa otra vez lo que ya habíamos hablado antes. Fa, pam, 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 pam. Otra vez esto. ¿Vale? Que era lo de él, sería lo 37 hacia lo 50. En este caso se los escribí por si acaso se les haya olvidado de antes. Pero ya saben, vayan copiándonos todos. ¿Vale? Continuamos. Ya quedan solo dos partes, así que ánimo. Del 2, 54 al 3, 0, 7 hace esto que está aquí. ¿Vale? Otra vez la menor, fa y la menor hacen una cosa y el fa del final hace otra. En este caso hace pam, 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 pam. Vale, son seis. ¿Vale? Serían seis así. Pam, 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 pico, 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 pico. Y cambiamos. ¿Vale? Utilizamos las X para cambiar. Pam, 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 pam. Y ahora al caer en el fa, hacemos tocar el mismo ritmo que el que habíamos hablado mil veces, el del 0, 37 al 0, 50. ¿Vale? Que sería este. Pam, 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 pam. Ese. ¿Vale? Bien. Y por último, ¿vale? Hacemos esto que está aquí, que es cuando ya suena todo súper bajito, la guitarra muy de fondo, ¿vale? El final de la canción. ¿Qué sería? Como ven con todo esto, do, sol, la menor, fa, do, sol y la menor, este ritmo que está aquí abajo. ¿Qué sería? Pam, 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 pam. Vale. Pam, 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 pam. Aguantan un poco. Uno, un do, un, un do, vale. Pam, 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 pam con el Fa, el Fa habría que ser el de siempre vale, cuidado aquí, cambié la mano pero no se preocupen que ustedes lo hacen como antes, como siempre como les salga mejor, vale y ahora en el Do, Sol, La menor y el Fa último, todo esto bailando en el Do haríamos esto aguantamos 2 3 4 1 2 3 4 y acabamos con el Fa 2 3 4 y se acabó, vale solo es el Do único que hace el Chang o sea el Chang que sería 1 2 1 2 retiriendo a menor segundo así que habría que esperar dos más en silencio 1 2 3 4 1 2 3 4 vale, luego la menor y acabamos con el Fa pues eso sería todo intenten lo dicho, aprendérselo por partes imitarlo incluso a lo mejor con la canción de fondo cuando tengan la parte lo ponen de 0 a 0 a 12 y lo imitan luego se van aprendiendo así por trocitos como lo he hecho y listo, vale espero que les haya gustado las 6 personas que me lo pidieron no sé si todas me lo pidieron como acústica, pero si varias, entonces lo traje así y en el futuro voy a traer la versión original sin acústica, vale espero que les haya gustado, les dejó el Facebook y el Twitter ya saben compartan mucho porfa que eso ayuda un montón suscríbanse en el canal que es gratis si es la primera vez que ve un vídeo mío y nada, espero verte muy pronto en otro besote y y y y y y